Con sus interminables dunas y cactus, el silencioso desierto de Coahuila parece ser igual a cualquier otro, salvo que alberga al parque de energía solar más grande de América Latina. En esa zona silenciosa, los paneles solares azules que abarcan un área equivalente a 2.200 campos de fútbol se mueven lentamente siguiendo al sol como si fueran girasoles. A lo lejos parecen un océano en medio del desierto. Así es, en pleno desierto coahuilense, hay una zona donde la empresa italiana Enel instaló un total de 2,3 millones de paneles solares, con los que se prevé generar energía limpia y suficiente para 1,3 millones de hogares en México a partir de la segunda mitad del año. Mayor que desierto de Coahuila con paneles solares. Video, AFP, y esa es un claro y significativo avance de la meta que tiene México para que el 35% de la electricidad se genere mediante energías limpias como la solar o la eólica para 2024. Ese objetivo es posible gracias a la reforma energética de 2013, que acabó con 76 años de monopolio estatal en el sector y que también abrió a la iniciativa privada la generación y suministro de electricidad y acabó con el monopolio de la Estatal Comisión Federal de Electricidad, CFE. Trabajadores instalan los paneles solares en el desierto de Coahuila. Foto, AFP, estamos muy satisfechos con el ambiente y con las oportunidades en México, dijo a la AFP Antonio Camísecra, director de la División Global de Energías Renovables de Enel. Después de la reforma, vemos mejores condiciones de mercado y posibilidades para una compañía como la nuestra, agrega. Aunque el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, criticó duramente en campaña la apertura energética, analistas dudan que vaya a interrumpir el arribo de inversiones. Paneles solares instalados en el desierto de Coahuila, foto, AFP, asterisco con información de AFP, podría interesarte, Starbucks le dará 10 millones a quien le haga un vaso más ecológico, chimeneas, marinas, el futuro de las energías limpias y renovables científico busca viajar en máquina del tiempo Gerardo V. Paneles solares.